Después de decir mediodía Tener que cambiarlo por tarde Es más que una simple porfía Es duro el que quedarte Después de saber de una forma De ver aprender lo de otra Es talla que rompe la norma Aunque desempotrará Después del supremo inventario Mirar que no encaja tal pieza Es talla que rompe el armario Y más la cabeza Después que ordenaste tu mundo Su origen, tu ruta, tu posa Saber que no hay nada rotundo Dejo de las rosas Vejo lo peor Lo inservible El signo de sumo fracaso Es ver que la vida es posible Y no dar el paso Amén Amén